Arma mortal Arma mortal Arma mortal Arma mortal Arma mortal Arma mortal Puntas sillas se convertirán en pocas horas más. En realidad, nunca te arrepentirán de haber escuchado esta alma volcar. Todos pueden ver y también pueden escuchar el poder del arma del Rook and Rook. Mil disparos por segundo, nadie podrá escapar de la verdadera alma volcar. Música Arma morta! Arma morta! Arma morta! Arma morta! Puntas sillas se convertirán en pocas horas más. En realidad, nunca te arrepentirán de haber escuchado esta alma volcar. Arma morta! 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 Arma morta!